No supe bien cómo fue el pedo. No supe bien cómo entrar a la computadora y checar. Era una chava que trabajaba en Interjet y la cacharon metiéndose aviones en la cola. No mames. Como el que habían. No mames. No me tenemos que reír, pero verga. No mames. ¡Suspe! 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 ¡Whaaaat! ¡Suspe! 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 ¿Qué clase de Yuji es esto? ¡Hola, weperitas! ¡El día de hoy vamos a aprender a arrancarnos las uñas! ¡Sí! ¡Uy! ¡Suspe! ¡Suspe! ¡Oh, shit! ¡Sí se reproduce! ¡No se reproduce! ¿Hola? ¿Qué tal mi gente? Soy James Camón. Y yo, Milena Narvaez. Y ahora querés notarte la bienvenida a este programa Salpicón. Donde podrás ver la vida de otra manera. ¡Los invitamos a que se queden pegadísimos! Tendremos notas muy divertidas que seguramente les va a encantar. Quiero saber si conoces a Luna Bella. ¿A Luna Bella? Claro que sí. ¿Qué quieres saber de la buena Luna Bella? Soy fan, soy muy fan. ¿Eres fan de ella? ¿Por qué? A ver, explícame. ¿Qué te impulsa a ser fan de Luna Bella? Me cae re bien, güey. Es así como bien así. Como que tiene la testosterona y como la vibra de la vida todavía en su vida, güey. Así como si fuera un bólido irrefrenable. Un pinche tiburón así. Y yo, qué pedo, puto, o sea, me toco. Ah, pico escuerto, así. Ah, como si tuviera cocaína, no sé. ¿Qué escuerto? Es algo como que me gusta. O sea, sí se la cromas, entonces. Sí, sí, sí. ¿Pero te la darías? No sé. Bueno, o sea, sí, si no me diera cosita de pensar que está sucicita. Oh, Dios. Ears. That's why you don't understand. He's like, it's the same, right? It's the same. No, 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 no. No, no, no. Puede ser, puede que tenga un pene en el oído y por eso no escuche, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Como se suelte las montañas Y en tu nación